Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Hola, soy Nelson Aguilar con lo último. Robert Mueller entregó su reporte final el domingo y encontró que no había evidencia de la campana de Donald Trump, trabajó con Rusia en el 2016, pero el reporte no ha llegado a una conclusión sobre las sucesiones e obstrucciones de la justicia en la parte de Trump. Demócratas están reclamando que Mueller encontró evidencia de obstrucción y que el abogado general William Barr publicó el reporte. Temprano el lunes, un cojete de largo alcance lanzando de la Gaza Strip golpeó una casa en Israel Central, lastimando a siete personas. Primer ministro Benjamín Netanyahu canceló el resto de su visita en Washington y regresó a Israel, prometiendo una respuesta fuerte. Tropas fueran a la frontera del sur de Israel mientras los ladres a más de Gaza se escondieron. Temple University presenta una cuenta de la historia extraordinaria de Radium Girls y su lucha por las condiciones de trabajo seguras dentro de una profesión peligrosa y mortal, gritando las esferas de relojes. Es tan que brillan las vidas en el espectáculo comienza el 17 de marzo, termina el 7 de abril y obtenga sus boletos pronto. La clima está finalmente calentando. El martes la temperatura estará a los 50 con cielos soleados, el miércoles la temperatura estará a los 51 con también 100 soleados. Esto es todo para hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Nelson Aguilar y hasta la próxima. ¡Gracias!